¿Qué número es el que resulta afortunado? En este caso, el 366 para Maite Antón Pascual. Maite, no tenemos a Maite, pues seguimos con el sorteo. Ya va siendo hora de refugiarse, así que si no queremos quemarnos, si no tenemos a Maite, pues continuamos. 4-8-1, me han dicho por ahí. Vamos a ver. De momento el 4-5-2, que es Rosa María López Castillo. Rosa María López Castillo, que pegue un grito o que haga algo, porque si no continúa la maquinaria. Vamos con otro. María Ginesa, Soto Buendía, Dorsal, 541. María Ginesa, Soto Buendía, que también se ha ido. Seguimos. Yo no puedo sacar un número que eso de la mano adolescente se me queda un poco lejano. Vamos a ver. El 1-4-3 para Juani Hernández Vera. Juani Hernández Vera. ¿Qué tampoco está? Bueno, pues nada. Seguimos. 377. Aida Cano Esparza, de Totana, si no me equivoco. Pero parece que se ha ido. Y Soto vive cerca. Pues Aida tampoco está. Vamos a por otro. En este caso, 553 para Leslie White, que no está. Y se ha ido. En este caso, el trofeo sí, pero esto no queremos hacer el feo a la gente que se ha querido quedar y pasar frío, sobre todo. Vamos con Gema López Peñalvere. 459. Y en este caso, sí que está. Así que, alegría para unos. De momento, frustración para otros, pero continuamos con los otros. Esta no se acaba. Y ese aplauso para ella, que se va a llevar. Alguno tenía que salir. Tenemos aquí la mitad de los dorsales. Bueno, pues ese aplauso que no falte. Y ese par de zapatillas femeninas, cortes y adeto para el Sport. Vamos ahora con esas zapatillas de hombre. A ver si está Germán Montoya Álamo con nosotros. 207. No está Germán. Vamos a por otro. Vamos a ver. El 233. Daniel Ortiz Espada. Tampoco está. Venga. A ver si sale. El 160. 1-6-0. José López Martínez. Que tampoco se encuentra entre nosotros. Vamos a ver. Alfredo. Marín. Vicente. Ese sí. Ese no se escapa. El 464. Pues que se va a recoger esas zapatillas. Cortesía de Tobar Sport. Ya saben que seguimos sorteando en este caso esos vuelos en parapente. Cortesía del Club de Vuelos de Álava de Murcia. Mientras tanto ese enorme aplauso para este nuevo afortunado. Zapatillas también para él. Ya saben. Cortesía de Inter Sport. Tobar Sport. Vamos ahora con esos vuelos. En parapente. Ya saben. Vuelos y plaza. Vamos a juntarlos todos. Porque en este caso poco importa que sea masculino o femenino. El dorsal. Vamos a ver. A manos de quién caen esos vuelos en parapente. 220. 220. José Muñoz. Que no está. Vamos a ver. 120. 120. Luis Gómez de Barreda. Tampoco está con nosotros. Vamos a ver el 216. Manuel Muñoz. Tampoco. Vamos a licerar. Por si acaso. David López López. 454. Nadie quiere un buen parapente. meistens. 506. Necesitamos. Al menos. Vaders. ¿Qué va a tener en cuenta? ¿Qué va a tener en cuenta? El último dorsal premiado Y ahí tenemos esos dorsales para el que quiera recogerlo, por supuesto Les agradecemos su paciencia Y también les agradecemos su presencia